La Fiscalía General de la República investiga las posibles omisiones de seguridad y delitos a nivel federal en el Pozo Minero El Pinabete, ubicado en la población de Agujita, en el municipio de Sabinas, Coahuila. Las indagatorias comenzaron el pasado 5 de agosto y desde entonces la Fiscalía desarrolló un plan de trabajo sobre criminalística de campo, que incluye fotografía forense, entrevistas de testigos, identidad de propietarios de la mina e identificación de los trabajadores afectados. En la investigación destaca la participación de diversas dependencias federales para esclarecer los hechos. El Instituto Mexicano del Seguro Social dará a conocer información sobre los trabajadores registrados en esta actividad, mientras que la Secretaría de Economía deberá revelar datos relacionados con la concesión para la explotación de mineral de carbón, así como el nombre del responsable de la licencia. En tanto, el Servicio de Administración Tributaria deberá proporcionar detalles sobre el contribuyente propietario o titular de la mina. Por su parte, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se le solicitó información sobre las inspecciones que se hayan realizado en el lugar para garantizar la seguridad de los trabajadores, datos que también le fueron requeridos a las Comisiones de Protección Civil Municipal y Estatal. La Fiscalía General de la República también informó que se han realizado entrevistas a los mineros que lograron salir y a los familiares de quienes permanecen atrapados. Esto ha permitido a las autoridades tener más detalles sobre el concesionario, el mayordomo y el predio donde se encuentra el pozo, información que deberá ser ratificada por los investigadores. Hasta el momento, se sabe que la concesión para explotar la mina es de 2003, se otorgó en el sexenio de Vicente Fox y vence en el año 2053. Sí, pero se actúa ilegalmente, eso es lo que hay que investigar exactamente. Un dato para ti, la concesión la otorgó Fox en el 2003 y vence en el 2053. Está todo documentado. O sea, nada más, otro dato para ti, afectuosamente, fraternamente, nosotros no hemos dado una sola concesión. No somos iguales.